Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, muy buenas noches también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Como diputada de la décima octava legislatura de Quintana Roo, me enorgullece tomar la palabra hoy ante este honorable Congreso para apoyar esta reforma que representa un cambio profundo y necesario en nuestra sociedad. La reforma por la igualdad sustantiva, perspectiva de género, la reforma para las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género. Hoy avanzamos en la lucha por una igualdad real y lo hacemos con la guía de dos grandes mujeres, comprometidas con el bienestar y los derechos de todas nosotras. La presidenta Claudia Sheinbaum, que desde su liderazgo en el ámbito federal, ha impulsado políticas que buscan proteger y empoderar a las mujeres de todo México. Y la gobernadora Mara Lezama, quien con su ejemplo y determinación ha sido clave para establecer una agenda de género que coloca el bienestar de las mujeres en el centro de las decisiones. Esta reforma, más que palabras en papel, es el compromiso de cerrar las brechas que durante demasiado tiempo han separado a las mujeres de una vida digna y justa. El derecho a una vida libre de violencia no es una concesión, es un derecho fundamental que debemos garantizar en todos los espacios, en cada rincón de Quintana Roo. Con esta reforma queremos construir un Estado en donde las mujeres tengan las mismas oportunidades, donde el salario de una persona refleje su esfuerzo y talento, no su género. ¿De qué se trata esta reforma? Se trata de abrir puertas, de derribar obstáculos y de dar a cada mujer en nuestro Estado la oportunidad de vivir en paz, sin violencia y con las mismas oportunidades que cualquier persona. La igualdad sustantiva no es una lucha de unos pocos, es una causa de todas y de todos. Esto significa construir una sociedad donde nadie tenga que luchar más por el simple hecho de ser mujer. Y eso incluye no sólo el derecho a un salario justo, sino también el derecho a una vida libre de violencia y a oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Hoy en Quintana Roo estamos haciendo historia. Y estoy convencida que esta décimo octava legislatura seguiremos trabajando, seguiremos luchando y no descansaremos hasta ver realizadas las promesas de justicia, igualdad y paz que hoy con esta reforma estamos a punto de aprobar. Seguiremos con ese compromiso de fortalecer a cada una de las mujeres en nuestro Estado. Porque como dice nuestra Presidenta, cuando una mujer llega, llegamos todas. Es cuanto. Muchas gracias.